¡Hola, hola, amorcitas! Bienvenidas a este nuevo video de mi canal de YouTube. Por si no me conocen y son nuevas por acá, mi nombre es Caro Bernal, la creadora del blog TrendySienta. Y hoy, como dice el título de este video, vamos a hacer una nueva apertura a la caja misteriosa. Este video, de hecho, no estaba planeado, sino que el día de hoy me llegó un avisito de ser mi entrega a decirme que llegaba mi caja misteriosa de Trendy, que de hecho no se llama caja misteriosa, sino que se llama la Happy Box, o sea, la caja bien afán y mi amor. Y pues no, ya la verdad no he contado a que hoy fuera a llegar. Yo compré esta caja, si no estoy mal, creo que fue después de Navidad. O sea, hace como un mes salió como la publicidad acá en el perfil de ellos de Instagram. Y yo dije, bueno, después de la... ¿Qué fue? Si saben leer los labios, entendieron. Y si no entendieron, les recomiendo que vayan a ese video, que es donde hago la comparación de la caja misteriosa de Montauk con la caja misteriosa de Too Faced. Y después de que casi nos hace llorar, como que... O sea, nos quedamos como un zapato en ese challenge. O sea, como un zapato. O sea, Colombia ahí quedó mal, mal, mal. Entonces yo dije, ¿por qué no? Si no es hoy, ¿es cuándo? Si no eres tú, ¿es quién? Y vamos a hacer la nueva caja misteriosa de Trendy. Creo que ellos ya tienen otras ediciones de esta caja misteriosa. Para mí es mi primera vez y como todas las primeras veces duele. Bueno, no, la verdad, no sé cómo va a ser. No he mirado otras cajas misteriosas. No busqué reseñas, nada. Porque lo que sí es cierto es que cuando uno mira las reseñas, sí o sí se influencia. Entonces yo dije, pues no, misielas. Yo voy a hacer que todo venga de mi autoría. Y arranqué. Así que hoy viernes les estoy grabando eso. Ustedes probablemente van a ver entre sábado y domingo este video. Todavía no lo sé. Y les voy a mostrar. Así llegó la caja misteriosa. Lo que tengo por decir es que de verdad lo empacaron muy, muy, muy bien. Me imagino que hay muchas cajas misteriosas que se iban a entregar a nivel nacional. Y pues es maquillaje lo que viene adentro. Así que idealmente se necesita que vaya pues muy bien amortiguado por si se llega a golpear. Pero pues también como que cuando veo todos estos papeles de burbuja y todo. Como que mi corazón con el planeta dice, no más plástico, por favor. Ya vimos en las cajas misteriosas pasadas que por ejemplo Too Faced y también Jeffree Star ha aprendido a solucionar muy bien este tema del uso del plástico y es muy poco lo que en realidad hacen. Y lo solucionan con papel cedita. Así recuerdan que está lleno de papel cedita y ponen todo en papel cedita, papel cedita, papel cedita. Y realmente es muy poquito lo que usan de estos paquetes, de estos empaques de abuelitas. Como yo siempre digo, hablo más que una lola recién mojada. Arranquemos con este video. Esta cantidad de plástico. Muy mal. Para la próxima, mándenmela sin todo esto. La segunda que veo es acá la caja. Me parece súper bonita. No tiene como tanta impresión con estos plásticos en las cajas. Me parece que está sencilla y está muy bonita. Huele... Tiene como un olor, pero no es a feo. Es como a... Como a la tinta de impresión. Pues me imagino que será por lo mismo de la caja. El diseño está bonito. Me gusta. Me parece lindo, de verdad. Me parece muy chévere. A ver. Acá. A ver. ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esto? Listo. A ver. Voy a ver que ustedes vean primero y después miro yo. Uy. Lo único que sé es que hay más papel de burbuja acá. Bueno, así se ve. Apenas abres la cajita. Oh, qué linda. Qué linda. Qué linda. Ok. Ok. Bueno, miren. Viene acá todo esto. Es una caja que, la verdad, bueno, costaba 75 mil pesos y no estoy mal. Igual les voy a poner en pantalla el precio por si lo dije mal. Y, pues, trae muchos productos. En realidad no trae ni uno ni dos. Trae bastantes productos. La caja es pesadita. Y lo que también estoy viendo es que no trae ningún tipo de producto de muestra, ni chiquito, ni nada. Acuérdense que uno de los principales críticas que tuvo la caja de Montauk es que traía cosas que se notaba como que le sobraban, como que eran vainas ahí, como por echar, como porque había que echarle algo a esa caja. Y acá lo que sí veo es que primero se tomaron un muy buen tiempo para empacarlo. Y segundo, pues, todos los... ¡Wow! No se imaginan la cantidad de cosas que trae esta caja. Miren, yo pensé que traía como estos productos de acá y este cosito. ¡Píllela! La cantidad de productos que trae por el precio. O sea... ¡Wow! ¡Wow, wow! Entonces, ¿qué? Comenzamos... Bueno, vamos a hacer un try-on o, por supuesto, un demo, una demostración de esto. Un trapito, un... ¿Cómo se llama así? Un paño para la cara para desmaquillar. Desmaquillar es copia, entre comillas, de Makeup Eraser, pero pues de la marca Trendy. Makeup Eraser tiene patente, por lo tanto, pues, Makeup Eraser es Makeup Eraser y fueron los primeros en hacer eso. Pero ya existen varias marcas que han hecho su propio... Su propia versión de este paño, que además me parece genial, ecológico y además limpia súper bien. Este yo no lo tenía, nunca lo he probado, pero sí he visto varias beauty bloggers y varias personas haciendo reseñas sobre este producto y siempre he visto muy, muy, muy buenas reseñas al respecto. Mejora su funcionalidad con agua tibia y haciendo movimientos circulares en el rostro. Se puede lavar en la lavadora o a mano, tiene una vida útil entre uno y dos años dependiendo de uso y cuidado, tamaño perfecto para llevar a todos lados, sus fibras de felpa ultra suaves se activan con el agua, absorbiendo los productos sin irritar o maltratar la piel. Se adhiere al maquillaje y lo saca suavemente de la piel, elimina los desperdicios de pomitos, toallas y todo lo demás. No los volverás a necesitar con amor, Camila. Oye, chévere. Pues me gusta esto, pero más plástico. Ay, no quiero tanto plástico. Bueno, de hecho tengo mi Makeup Eraser acá. La quiero comparar. Esta es la Makeup Eraser original. Miren, acá está original, la original. Y este es el panito de Camila Orrego. Entonces, miren, a la textura, pues como que sí se parecen, pero al mismo tiempo no. Pero es que este es mucho más grueso porque esta pues es una toallita común y corriente, o sea, pues en forma. Y esta en la parte central tiene como una especie de espumita. O sea, si ven que es muchísimo más gruesa. Y también es lo que hace que tenga pues como esta forma circular. Tiene esto alrededor. Esto no lo tiene. O bueno, sí lo tiene, pero digamos que este es durito y este es un ribete delgado. Eh, miren. ¡Wow! Y en cuanto... Es extra suave. O sea, pues digamos que en textura ambos se sienten más o menos iguales. O sea, de verdad, un muy buen producto se siente en ambos casos. Pero sí, obviamente se siente distinto. O sea, como igual, pero parecido. Bueno, pues vamos a probarlo. A ver, esta... Yo creo que esto se merece una reseña de un minuto que próximamente estaré sacando. Les estaré avisando. ¡Wow! Es que... Bueno, no sé ni por dónde comenzar. Acá viene esto. ¿Qué? ¡Ay! Esto está genial. Miren, este es un ventiladorcito para cuando, no sé, nos aplicamos algo que necesita secarse. Tipo el delineador que hacemos cuando... Con las sombras. Bueno, miren. Entonces no necesita pilas ni nada, sino... ¡Tataratá! Oye, está muy genial. Me encanta, me encanta. Obviamente, pues, digamos que como ventilador portátil para tierra caliente no creo que te vaya a servir porque te puedes ir cansando el dedo. Pero, pues, realmente funciona un montón. O, ¿saben también cuando lo estoy viendo como que está haciendo mucho calor y uno comienza a ver como el maquillaje que ya se está como derritiendo y uno comienza a parecer como una vela derretida? O sea, pues, yo siento que va a funcionar muy bien para eso. ¡Ay! Está chévere. Este bichito le doy 10 de 10 porque me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Me ha dicho muchísimo que yo le he dado la caja de Montauk como cajón que no cierra. ¡Duro! Pero, pues, la verdad, sí fue una decepción gigante. Esa costaba 39 mil pesos más 10 mil que tú tenías que pagar sí o sí de envío. O sea, la caja de verdad costaba 49 mil, 50 mil pesos costaba la caja. Y ahora que ustedes se ponen a pensar si ponían 30 mil pesos más, miren todo lo que se iban a llevar de productos. O sea, si comparamos la de Montauk con esta, aún así, teniendo en cuenta que son marcas nacionales, que son emprendimientos nacionales y todo lo demás, ¡qué pena, mi amor! Pero acá se le ve el esfuerzo. Y lo que, acuérdense que el tema de las cajas misteriosas es pagar un precio, pero la promesa de valor es que tiene un contenido superior al valor que tú estás pagando, pero que tú no sabes qué es lo que viene a ellos. Es una sorpresa. Que puede hacer que te guste, que puede hacer que no te guste, que puede hacer que tengan productos que tú ya tengas y eres súper aficionado al maquillaje. Y, pues, finalmente, acá yo, pues, yo he trend y la verdad no tengo sino los delineadores, que son los delineadores estos de colores. Como aclarar en torno a la percepción personal que yo tengo de trendy, y es que si bien me parece un maquillaje que no puedo decir ni qué es bueno ni qué es malo porque no lo conozco muy bien realmente, es que sí me he dado cuenta que tiene algunas réplicas de paletas que son muy, pues, digamos, icónicas en el mundo de la belleza, como, por ejemplo, la de Jacqueline Hill o la de James Charles, que son estas dos que están acá. Yo tengo la de James Charles, original de Murphy, y después cuando vi que esta marca tenía las réplicas, pues yo no podría decir réplicas, bueno, no sé. Ahí siempre va a haber como esa disyuntiva de que si es réplica o es inspirada en... con ciertas como la linea esa de Peach, Coconut, que Trendy también sacó, pero como yo no sé quién para juzgar, y acá estamos como tal hablando es de la marca, entonces acabo de ver que viene esta, que es de Beauty Glacier, que se llama Mysterious, no sé cómo se dice eso, Mysterious, Mysterious, bueno, no sé. Y por lo que veo de esto, de como el diseño exterior de la paleta, yo podría decir que está inspirada en la de Mercurio Retrogrado de Huda Beauty, pero no lo sé, es mi percepción inicial. Vamos a abrirla a ver qué sale por acá. Bueno, esto tiene doble empaque, tiene este que es el cartoncito afuera y este de acá, esta paleta no es plástica, esta paleta viene con muchas paletas, incluso ahora pues de alta gama, en cartón prensado, a mí me gusta mucho esto porque me parece que es menos contaminante que las plásticas, esta viene con el cosito acá, el protector, en este momento no puedo, no tengo acá la paleta de Huda Beauty, pero se las voy a estar poniendo en pantalla para que podamos hacer una comparación de la paleta de Beauty Glacier y acá les voy a estar poniendo la paleta de Huda Beauty para que podamos, pues de verdad poder comparar si mi percepción es real o es equivocada, pues en este momento no las podría decir, pero pues seguramente va a ser tema de conversación. Ahora hagamos los swatches. Bueno, acá también tiene los nombres, eso me parece chévere porque a veces solamente los traen en un lugar, por ejemplo en el papelito ese plástico que es la tapa y después eso siempre se termina perdiendo y uno no se sabe el nombre, entonces no puede decirlo cuál es. Este es Amber, Sand, Romantic, Nude y Ivory. Vamos a ver. Bueno, acá ya voy a arrancar dando mi opinión acerca de mi primera impresión y es que si, por ejemplo, este de acá que es el último tono que se llama Ivory, este tiene hartísimo false down, o sea mucho residuo, miren la cantidad de residuo que tiene, mucha es mucha y eso lo que va a hacer es que se gaste muchísimo más rápido ese tono. Todos los demás, bueno, este no me gusta tanto, pero este y este se me hacen muy 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 parecidos, este me parece súper lindo y ahí hicieron muy buen swatch, pero, ay no sé cómo se dice, este es Volcano, Scarlet, Crimson y Khaki. A ver. Creo que de esta línea este fue el que mejor swatch hizo, me pareció súper bonito. Este, sí, me gusta, me gusta esta sombra satinada, está bien versátil y mi favorito acá debo decir que es este. Este, me parece que la fórmula es cremosa, de verdad, es bastante cremosita el tacto, así que debe quedar en un acabado bien, bien, bien bonito. A mí, la verdad, a mí me gustan mucho las sombras cremositas. Acá es Sunshine, Golden, Lilac, Tangerine y Amatiste. Yo, pues muy gringa, ¿no? Ahí con la que puede ir con el corcito inglés del major. Bueno, voy a hacer esta anotación y es que siento que hay en esta paleta muchas sombras cuya fórmula es cremosa y eso, vuelvo y les digo, me gustan. Yo diría que son mis sombras favoritas. Esta morada tiene como, a ver, unos destellitos, yo creo que ahí se alcanza a ver, unas perlitas de color como... No, yo creo que... Moradas. Este me recuerda a una sombra que trae la paleta Filthy Rich de Too Faced. Este dorado de acá me parece que está también súper bonito. De hecho, este, este y este de acá son los que les digo que me parecen súper cremosos. Este como cobre está súper lindo y este también súper lindo. Este es Mysterious, Pacific y el último tenemos Tahiti. Dice que Haititi. Tahiti. A ver, miren. Oh, pues en el dedo se ven bien. Vamos a ver acá. A ver. A ver. Ay. A ver. Que tengo la duda. Misterious. Vengan, volvemos y hacemos el swatch acá. O sea, el swatch quedó bien. Voy a aclarar. Lo voy a repetir. Es porque quedé con la duda de que había puesto el dedo en el tono que sí es. Sí. Bueno. Lindos. Estos de acá, lindo. Lindo, lindo, lindo. Esta es cremosa también. Y esta también es cremosa. Pues chévere. La paleta promete, promete, promete. Ahora, pues bueno. Aprovechando que tengo acá estos colores, vamos a probar el trapito. A ver. ¡Ah, carajo! No jodas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren. ¡Ole! Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Acá dice que este es un delineador a prueba de agua. Y no sé qué color es. Acá, mírenlo. Muy bonito el empaque. Tanto el de cartón como este. Tiene como ese acabado como opaco. Bien bonito. Bien, bien bonito. Ay, es negro. A ver. Vamos a ver. Oigan, pues chévere Se ve bastante negrito La línea está buena Me gusta, me gusta, me gusta Pues vamos a probar nuestro trapito Porque ahí dice que hasta los que son a prueba de agua Bueno, pero yo creo que este sí necesita agua para eso Pero sí, algo sí estamos probando acá Bueno, esta línea sí porque no había secado y le pasé esto Pero esta de acá ya les estamos comprobando acá Que es a prueba de fricción O sea que no vas a quedar ahí como cuando se corre ese barato Esos de alineadores baratos que se corren al instante de que te los echas Entonces me parece que este Beauty Glass funciona un montón No, Beauty Glass Set Bueno, no sé cómo se dice Y me corrigen, me corrigen después A ver, vamos a ver Bueno Vuelvo y digo en empaques Me parece que está súper, 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 súper bonito Mírenlo, tan, tan bello O sea, estos dos colores me parece que hacen un contraste perfecto Y adicional, como el acabado mate Está genialísimo Esto está al revés Esta es la tapa Y esta es la pestañina Y si quieren que les digan me parece magnífico La razón es que a veces las pestañinas se van secando si tú no las utilizas Y esta pestañina Y esta pestañina Lo que es el, el, pues el cepillito Me parece que como que no creo que vaya a ser de volumen Pero se les abona el color No, esta es blanca No sé No me llama la atención esto de tener pestañina blanca O sea, voy a buscar Y les voy a poner acá en pantalla como algunas inspiraciones de maquillaje con pestañina blanca Pero la verdad, la verdad, la verdad Nunca en la vida lo he usado Bueno, lo mismo O sea, es exactamente igual Lo único que cambia es el color de la tapa Me parece bonito Los detalles de Beauty Glyce con esto Está chévere Es una pestañina blanca que yo le veo, ¿saben? Más cara que cualquier otra cosa de primer de pestañas Pero vuelvo y les digo Acá les voy a ir poniendo algunas inspiraciones De diseño de maquillaje con pestañina blanca Vamos a dejarla en... Lo averiguaremos más tarde Si no, ha de ser como marrón Como marroncito Como marroncito, marroncito La de la ventana marroncita Miren Sí creería yo Sí creería Pero no lo sé Es un misterio este que labramos A ver, dice rojo Dice rojo A ver Pues yo roja, roja, roja No la veo La veo marroncita Pero pues puede hacer que el problema sea yo No lo sé ¡Ay, qué lindo empaque! Bueno, tiene la misma línea de los otros Miren Muy bonito Con esos detalles así metalizados Con azul oscuro Ok Si hice velvet es porque debe secar en color mate Y... Pues hija que me ha gustado Miren esto Oh, sale mi amor Perrísimo ese color Me like total Absolutamente De verdad Muy bonito 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 Ese sí me gustó mucho Ese sí me gustó mucho Oigan, esperen Si ustedes creían que ya no había más pestañinas Les quiero contar que acabo de encontrar esta Que es exactamente igual Pero en color amarillo Pollo Y por si ustedes no lo saben Pantón Que es la organización que a nivel mundial Maneja los colores Y uno dice como ¿Cómo así que maneja los colores? Pues sí O sea Todos los diseñadores del mundo mundial Tenemos una La carta Pantón En diferentes tipos de acabados Con el único fin de poder Pues poder Como les dijera Por ejemplo Hacer colores como Rojo malboro Como saben Mucho para publicidad Para diseño de interiores Y el Pantón también Todos los años saca Un color del año Y ese color del año Es el que va a mandar Tendencia Tanto en decoración Como en diseño En diseño de modas En diseño de ropas Y por supuesto En el arte En el área del maquillaje Y este es el color del año En The Love Y pues vamos a ver Mi amor Cómo funciona esto O sea La verdad Estoy como un poco nerviosa Con estos Con estas pestañinas De colores Bueno Esto es amarillo Bandera de Colombia Amarillo 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 Miren eso Bueno Pues se les abona La creatividad Si ustedes serían Capaz de usar esto O no Por favor Háganmelo saber En los comentarios Porque a mí me tiene Un poco nerviosa La situación No fueron una Fueron dos Las paletas Que Camila Orrejo Mandó En esta caja Pero en fin Pero en fin Mírenlo bien Esta es Otra paleta O eso creo yo Sí Perfect Neutral Oh my god Ole Bueno 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 Porque si por 70 mil Miren que Por lo menos Si cuesta 75 mil pesos El envío Cuesta 6 mil 500 Con Con Servientrega O sea que Finalmente Esto costaba Como 69 mil 60 mil pesos Mi amor Por 69 mil pesos Esta caja Está magnífica Ahora Los productos No me han parecido Mal para nada Y con dos paletas Porque En una caja misteriosa Uno siempre quiere Quiere algo Para los ojos O sea Las paletas Es como Como el postre Como lo que uno Está esperando O sea Todo el mundo Quiere una paleta Y esta vez No fueron una Fueron dos Bueno Bonito Esto también Trae una caja Acá En cartón Por fuera Acá Atrás Trae También En este juego De tonalidades Y de Y de texturas Acá Brillante Mate Y las letras En dorado Muy bonito Muy muy bonito Y la caja También Interior Se ve Muy linda Lo mismo Es en cartón Prensado Ninguna Trae Espejo No No traen Espejos Y Lenda Acá Se va a venir Una prueba De fuego Y es que En esta paleta Hay negro Y si ustedes Han visto Algunos de mis Videos Yo soy Súper Piqui Con este Tema Del negro Porque El negro Ah bueno Trae El cosito Este El vinilo Porque el negro Cuando es En paletas Económicas Normalmente Acá Se ve Negro Pero Cuando te lo vas A aplicar Se ve Gris O sea No Siempre se logra Una pigmentación Bien oscura Y bien pareja Pero No conozco Esta paleta Vamos a Cachmire Muse Apricot Pichy Y Venus Bueno No lo sé Tiene bastante Residuo La sombra Tiene bastante Residuo Pero Pues El swatch Va bien Se me parece Súper extra Mega Clarito De mi mismo Para mi piel LED Bisque Glazer Y Neutral Se me hace Que Algunos Son bastantes Parecidos Bastantes Algunos Son bastante Parecidos A los de la Otra paleta Y hay En esta También tienen Algunas fórmulas Cremosas Que más que todo Son los satinados Como por ejemplo Este acá O este acá Este acá Como que me gusta Pero no me gusta Bueno no sé Tal vez me gusta más La otra paleta Pero de todas maneras No siento que este esté mal Ahora Habíamos quedado En Glaze Neutral Ahora Sienna Mood Clay Como Jonathan Clay Y black Que es donde yo me comienzo A poner nerviosa Por el negro No me decepciones Me decepciono Miren Esto es lo que les digo Si ven Acá Se ve Absolutamente Negro Pero ya cuando lo ves Acá No es negro Es Es como grisecito Les voy a hacer la prueba Con una paleta costosa Como por ejemplo La de Filthy Rich Que esa también Tiene negro Esa la tengo De hecho Acá A mi lado Y quiero que comparemos En realidad La diferencia De un negro De una paleta Pues de una gama Mucho más alta Y una De una gama Mucho más baja Entonces Miren Acá Vamos a probar este Miren Y lo voy a poner Al lado del negro Ven la diferencia A eso me refiero Pero el resto de colores Me parece que está bien Hicieron un buen swatch Aunque la verdad Me parece que tienen Artísimo Artísimo residuo Pero pues O sea Puede ser como Mi primera impresión Realmente Toca de verdad Probarlo 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 Vamos a ver Si hoy me animo Y estreno Unas brochas Pero ni siquiera sé Donde están Creo que voy a tocar Con las de siempre Nuevamente Limpio Con el trapito Y Pues hija Funciona bastante bien Me gusta Me gusta Ay Quitó el labial Miren Volumen Mascara Miren Esta es otra Que dice también Que es una Pestañina de volumen Bueno Esta caja traía Artísimas pestañinas De hecho Creo que no estoy mal Esta es como La quinta pestañina Que ha abierto En la caja No No dice nada Del color O es dorada O es negra Pero no No sé Una pestañina dorada Ah no Es negra Mirenla Con el mismo Cepillito Que es lo que me hace Durar 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 Lo que me hace Durar Bastante De si realmente Sirve para volumen O no Porque normalmente Las de volumen Tienen cepillos Que son bien 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 Gruesotes Y ese lo veo Como bien Pero delgadito Bueno Creo que viene Otra pestañina No Ya me cansé De abrir Pestañinas En serio Pongan labiales 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 Que es de color azul O morado No sé Que color Lo ven ustedes Yo lo veo morado Vamos a ver Sí 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 Es morado Pues yo lo veo morado Ustedes que dicen Bueno Lindo el empaque Es azul Miren En color azul Oh Qué linda De esto Sí había visto Algunos looks Con color azul Pero con los otros colores No Vamos a ver Qué me invento Creo que viene Otra pestañina Ay no En serio No puede ser Cierto Otra pestañina Y esa sí Tiene cara De que es café Bueno Pues Vamos a ver Qué más nos trae El futuro Hasta ahora Creo que Ni la blanca Ni la café Van a ser Como Un objetivo De mis maquillajes Pero pues Vamos a ver Qué pasa Igual Vamos a probarla Y ya De últimas Este es un Beauty Glass Infantable Mattifying Primer Ajá Este es un Primer Oye qué chévere Qué chévere Qué chévere Yo Con la mascarilla Se usó Artísimo primer Porque todo el tiempo Estoy sintiendo Como que la misma Máscara me hace Más grasos A la piel Pero no lo sé Es mi impresión Así que de verdad Que me parece chévere Para probar Para hacerle Un Un Una buena reseña A ver si Realmente funciona O no Entre los ingredientes No sé Entre los ingredientes Dice Que Tiene Aroma Dito Cross Directions Apply Ah más bien En inglés Amba Nada Que echa encima De la cara Con la cara Limpia Y antes Del maquillaje Y se acabó El problema Bueno Hagámosle el swatch A ver qué tal Nos va Voy a hablarles Del aroma Porque dice Que tiene aroma Pues no huele A nada Si Si ya por fuera De la botella Si le siento Como un poquito De aroma Pero no es Ni a polvo De abuelita Ni a nalga De bebé Ni a nada De esas vainas Raras Que a veces Les gusta Ponerle A los cosméticos Me parece Que el empaque Está bastante Bien presentadito Realmente Y lo siento Bastante Siliconado En realidad Está como Bien gruesito Pero voy a mirar A ver acá Cómo me va Con las células De la mano Oigan Le tenía Cero fe Y cero esperanza Pero fíjense Qué bien A ver Vamos a ver Si ahí se alcanza A ver En este lado De acá Fue Donde A ver En este lado De acá Fue donde Apliqué El suero Y si ven La piel se ve Pues muchísimo Más Como pareja Y en esta Donde no tiene Nada Las células Se notan Mucho más Espero que Se pueda Ver bien Pues Increíblemente Oigan Y secó Súper bien Chévere Y la textura Que deja Se ve Bastante 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 Bien Y queda Súper suavecito Vamos a probar Cómo nos va a tener Ya Este es el último Producto Que me queda Y esto es Un Dices que Miss Rose O sea ¿Es otra marca? No lo sé Porque todo lo que venía ahí Sí, creo que todo Es de Beauty Glazed Pero acá dice Que Miss Rose ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Alguien que me diga A esto qué es? Brillo Ah, producto Brillo labial Esto es como Un gloss Esto es como Un gloss Pero no veo Que pegue Con el labial O sea No hacen juego No hacen juego Oigan ¿Qué dice el labial? Acá está O sea Como que Esto y esto Juego no hacen Como a veces Que En las cabras misteriosas Es el labial Y el Y el Brillo que se aplica Encima Pero pues este O sea No le veo Así Pero pues Vamos a intentarlo A ver Ay huele Este olor Me recuerda Algo que comí En mi infancia Pero no me acuerdo Qué es Huele de lí Oigan Esto está Genial Genial Uy Más duele Delicio Eso me han ganas De hacer Pero no Y la presentación También me parece Que está súper Linda El olor Está delicioso Pero miren Acá tengo el labial Y vamos a comprobar Que Realmente siento Que no hacen No hacen pareja Pero pues No lo sé No lo sé Toca probarlo Toca probarlo Esa es la única Manera de saber Y acabo de encontrar Esto En la colita De la caja Que es Como un comunicado Como una carta Que mandan De la marca En donde dice Que Esta caja Tiene un valor Estimado De productos Si los tomamos A precio Al detalle Superior A 170 mil pesos Quiere decir Que su valor Es mayor Alcanzado a pagar Por ella Que era lo que yo Les estaba diciendo Al principio del video Por esta razón La caja No tiene ningún Tipo de cambio O garantía Incluso se podrían Repetir productos De las cajas Pasadas O si te llegan Productos Que ya tengas Por eso les decía A ustedes Que el misterio De la caja misteriosa Es que uno paga Pero no sabe Si lo que va a venir Ahí uno ya lo tiene La verdad Yo siento que sí Que es una caja Que yo repetiría Porque no me desilusionó Ahora vamos a ver Que los productos No me desilusionen Comenzaremos Con este maquillaje Bueno entonces Voy a arrancar Poniendo como una capita De ivory Que es como este color De acá Que me parece Que es prácticamente El mismo tono De mi piel Pero me va a ayudar A sellar un poquito Pues como este tema De el párpado Y lo voy a estar Aplicando acá Ay no sé Acerquémonos Acerquémonos Quedemos más cerca A ver Voy a estar Colocando Bueno entonces Voy a arrancar Poniendo este Tangerine Acá por toda La cuenca Del ojo Ay no estoy como Resbalando a la silla A ver Wow Oigan De verdad Tiene una pigmentación Pues buena 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 La verdad Como les digo No conocía Los productos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Voy a poner Un color Que es oscurito Y voy a usar Este que se llama Scarlet Este Este de acá Scarlet Miren Lindo Si hay algo Que estoy Viendo Es que Me sorprende Bastante La pigmentación La pigmentación De estas sombras Porque Pues No me esperaba Tanto Tengo Algunas paletas De sombras Que son Que son De esta misma Gama Y En realidad Me parece Que no Pues no tienen El mismo resultado Está Está muy Por encima Bueno Pues Listo Hice El cut crease Porque De verdad Que no vale La pena Como que Seamos Chambones Con esta Con esta Reseña De verdad Que no De verdad Que la paleta Está bastante Bonita Como para Que seamos Chambones Con eso No está No me parece Que va Bastante Bien Pues a mí Sí me ha gustado Vamos a ver Cómo queda Completa Y va A poner Azul Acadelantico Como ya Les había Mostrado Entonces Voy a volver A retomar El pincel Que estaba Utilizando Y ahora No sé En dónde Está En dónde Está El pincel El pincel El pincel Oye ¿Qué hacemos? Bueno Voy a utilizar Este que es El de Este Planito Y voy A poner Azul De este El tahiti Que era el Que estaba Usando No Iba a decir Que Que las sombras Tienen como Un olor Pero O sea No fue Que olía Algo Pero no 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 eran Las sombras Los que estaba Oliendo No Este pincel De verdad ¿Qué? No sirve Para nada ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora no sé ¿Qué dices Que estaba Usando? Creo Que con Este pincel Y como Como que Nos va Mejor Muy 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 buena Pigmentación Después Los bordes De arriba Los voy A perfeccionar Con el Pincel Plano Pero no Con ese Que estaba Usando Sino Con otro Por colita Colita del ojo Este color Que es muchísimo Más oscuro Que es El Volcano Este de acá Que es Este de acá Este que es El Pacific Este de acá Lo voy a aplicar Con mi dedo Me parece que es Mucho más fácil Y funciona Muchísimo mejor Para mí Wow Me encantó Miren eso Yo no sé Si en cámara Se alcanza A ver Háganme El favor Ahí sí se ve Perfecto Divino ¿No? Bueno Voy a hacer Por fuera de cámara El otro ojo Y ya volví Por acá Y así Es como que Debo me manté Un poquito Este azulito Como brillante Más hacia atrás Oigan Que sombra Tan bonita Ahora sí La prueba De fuego Del Que no me equivoque Que no me equivoque Que no me equivoque Bien Lo primero que voy a decir Acerca de este delineador Es que Pintó Marcó Bueno Como ustedes le quieran decir Perfecto Sobre estas sombras Que tienen Pues estas perlas brillantes Que no muchos delineadores Pueden hacerlo Y pintó Perfectamente Un negro Bien oscuro O sea Totalmente increíble Para mí Recomendado Y se volvió Uno de mis favoritos Yo creo que Si han visto videos míos Tanto en Instagram Como acá Mi favorita De todos los favoritos De la favorita De favorita Estaba bobosa Siempre ha sido El de Benefit Pero este Déjenme decirle Que por lo menos En la calidad De la fórmula No tiene nada Que envidiarle Bueno Todavía no lo supero No lo supero Estoy viendo El nivel De calidad O sea Con la sombra Si estoy sorprendida Y todo Al principio Si debo decir Que no estaba Tan convencida Yo decía ¿Será que sí? ¿Será que no? Mi amor Ay no sé Pero El delineador Fue otro nivel Llegada de acá De las que amé Aplicarse el primer Con la mano Porque no sé Nunca Qué tan limpia Pueda estar Entonces La voy a aplicar Con esta Lengüita De gato Acá En los lugares Donde sé Que es como Mi tema De brillosidad Pues Oh Creo que me lo puse Muy pegado al ojo Perdón 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 Pero bueno No No es grave Nada que no se pueda Arreglar Y acá Que es donde Es mi Mi enrojecimiento Ahí también me gusta Aplicar mi primer En la nariz Para que No se vea Como nariz de fresa Si no se vea Nariz Bonita Acá Que mi mentón También es grasosito Y por supuesto La frente Creo que A mí siempre me dicen Como ¿Y cuál es tu zona grasa? Y yo Esta Como básicamente Todos Miren Yo comienzo a grabar Todo el mundo en la casa Está en silencio Todo el mundo en la casa Está en silencio Pero yo prendo la cámara Y ladra el perro Llora el niño Sale gritando la vecina Pasa el de la masa Zamorra Oigan de verdad Es otro nivel Mi abuelita Canta Voy a dar entonces Mis opiniones Acerca del primer Eh Wow No tengo más que decir La textura Si se ve muchísimo Más pareja Ya con la piel terminada Me hice un poco de contorno Y obviamente Una pequeña rinoplastia Y ahora Ah bueno Y también me hice las cejas Como podrán ver De verdad Me parece No estoy fascinada Fascinada con la paleta Me miré muy bien los ojos Para ver si Si los tenía rojos Y definitivamente No O sea Supero 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 Ahora lo que voy a hacer Es Un poco de De sombra Acá en la parte de abajo Para complementar Y lo que voy a hacer Es con El Este Que fue el pincel Con el que usé La roja Que se llama Scarlet Entonces voy a hacer Un poquito De acá Abajito Bien pegada A la línea Yo creo que Este color Me ha encantado Y Y Estos colores rojos No son tan fáciles De De Que De De hacer En las paletas O sea Realmente me parece Que es un color complejo Si cambio un poquito De la paleta Al ojo Pero no es Un cambio negativo O sea De hecho Se ve mucho más bonita Aplicada Y adelante Me voy a poner Un poquito Del color azulito Que Es El que no puedo decir Casi El Tajini Tajini Jata Tijiti Hay mucha motriz Con el idioma Para el iluminador Voy a usar Este Que se llama Per Que es Toda la cara De iluminador Del mundo Me lo voy a aplicar Con el dedito Ay Ay Me gusta Saben que Estoy dándome cuenta Que me hace falta Como rubor Sin Pero pues Esa paleta No lo trae Voy a usar Uno Bronceadito Más Más Que es Mi favorito Yo creo que Todo el mundo Lo sabe Este es mi favorito Así ya Con Con rubor Sin Me veo como Con más colorcito Como no tan palidita Y me lo quiero llevar Un poquito para allá Para que se mezcle Con el iluminador Que había puesto En el pómulo Voy a poner Una primera capa De esta De esta Que es la del color negro Y Voy a poner La punta De las pestañas En color Rosado A ver Eso Hagan Vámonos de lanzadas A ver Vamos Lo primero que quiero mirar Es si realmente Es Una pestañina De volumen Porque la verdad Por el tipo de cepillo Que tiene Sigo Sigo Sin Sin creer Que sea de volumen Pero lo que sí Veo que este Tipo de cepillo Hace es Mandar La pestaña Hacia arriba O sea Como que no se agacha Sino que la levanta Entonces bueno Por ese lado Me parece que tiene Más como efecto Lifting Que de volumen Vámonos de arriesgadotas Así Con toda Oh Que nervios Vamos a Ponernos Bueno Vamos ahí Como si fuéramos Tremendo combo Voy a ponerme Un Ay no sé Yo tengo como Sentimientos Sentimientos De escondido De acá Con esta Pestañina Bueno Me la voy A colocar Solamente Literal En la apoteca A ver No amor Pero pues que me diga Oh como pinta No Que pintura Pues no A ver A ver A ver Ay no pinta En mi capa Número 250 mil 900 Creo que Logré Darme como Un visito En la pura Pontica Yo creo que se ve Más como por acá En la pura Pontica De ese Color Como Fucsia Como Magenta Pero les voy a contar Que no me lo apliqué Como se aplica La pestañina Ay Miren La iba a coger El revés Como se aplica La pestañina Tradicionalmente O sea No así Sino así Y esa fue la única manera Que de verdad Pues como que me agarrara Un poquito de color Porque se los juro No pintaba Absolutamente Nada Pero no está pasada Ni nada O sea Solo O sea O no sé si es la fórmula O no sé si es el cepillo Pero bueno Hasta ahora En mi Vuelvo y les digo En mi capa 7000 Ya está Agarrando Al ser Dalladito Pues no Ni las Apelmaza Ni tampoco Te equivocas Y Pues se ve Bastante bien Pero para la parte De abajo O sea Creo que Esta pestañina Negra Se volvió Mi favorita Para la parte De abajo Entonces De los labiales Voy a Usar Definitivamente Pues este El labial Si me encantó No he probado La fórmula En realidad En la boca Pero vamos a ver Lindo Super natural Super nude Es que es Totalmente Mate Así que A los que no les guste Los acabados Los labiales Acabados mate Pues definitivamente Este no es tu labial Pero a mi si me encantó Me encantó Me encantó Y ahora El gloss Tengo Tengo los nervios O sea Porque digo Así como me estoy viendo Perrísima Mi amor Pero 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 Si Me coloco esto Que tal que me Pegatee El labial Y hasta ahí Llegó la felicidad Oigan Oigan Funciona perfecto Y el acabado Que da Está Increíble Y como les digo El olor No sé Me recuerda Algo que he comido Como Como un dulce Ay ya sé Que Abombombun Abombombun De maracuyá A eso huele Este gloss Oigan Oigan Yo creí que esto Y esto No servían Como juntos Me equivoqué Están Hermosos 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 Y ahora sí Finalicemos Este video Con mi nunca humilde Opinio Primero que todo De las paletas Las paletas A las cuales Yo les tenía Fe Cero Y miren que Por ejemplo En el momento En el que se me pusieron Rojo los ojos Porque estaba maquillando La parte de abajo Fue como muy rápido Y ahí mismo Se pusieron nuevamente Blancos Y no He usado Gotas De hecho Ni siquiera tengo Así que Me pareció genial La paleta Sí me encuentro Un parecido Con Mercurio Retrogrado De Huda Beauty Pero igual Me parece que Este tiene Una muy buena Fórmula Tomando en cuenta El precio Que tienes Que es Un precio Que de verdad Es increíble Tiene muy buena Y a pesar De que hubo Varios Swatches Que tuvieron Mucho residuo En Ya en el momento De construcción Del color En el ojo Y nada Nunca tuve que Limpiar aquí abajo Ni nada Sencillamente No hubo residuo Supongo que también Por el tipo de broche Que tengo Sin decir que Haya hecho este maquillaje Con las mejores Por ejemplo Las de Murphy O las de Jeffree Star Hice con las de Montauk Y funcionó Perfecto De la otra paleta Que puedo decir Pues solamente Hice los Swatches Me pareció Que hay colores Que se parecen Mucho A los de la otra Paleta Pero que Hasta que no Hagamos Realmente Un tutorial O hagamos Una reseña Pues ya como Un poco más Enfocada en ella Pues no vamos A saberlo Pero no se preocupen Mis amores Que acá se les hace El negro Si en el swatch Dejo muchísimo Que desear Pero hay colores Que por experiencia Hacen un swatch Bueno Y cuando lo estamos Aplicando Es malo Y también he conocido Viceversa Así que Puedo hacer que este Tenga un mal swatch Pero que tenga Un muy buen color Vamos a averiguarlo Con el tema De las pestañinas Siento que Siete Eran Muchísimas Para una sola caja Y que me hubieran Podido enviar Más labiales Que pestañinas O por lo menos Igual cantidad De labiales Que de pestañinas Porque Siete O sea Me parece que es exagerado Es básicamente Toda la colección Debo decir Que realmente No es una máscara De volumen Así Ahí diga que es Una máscara de volumen Definitivamente No lo es El cepillo a lengua Se nota Que no lo es Pero les rescato Que es una máscara Y una pestañina Que no te deja grumos Que te deja las pestañas Separadas Y que además Les hace como un efecto Lifting O sea Las mantiene paraditas Y curvaditas Este que fue El único color Que probé Pues como se puede ver Ahí sirve Un montón Como para dar Como un personalizado A tu maquillaje Pero finalmente Yo creo que tenemos Que probar los otros Porque este sí No dio su mejor rendimiento Pero hay que ver Los demás Que tal se ve Por otro lado Quiero hablar De los labiales Esto uno lo ve ahí Y dice Como que no baila Con cinco Como que no tiene Como que lo veo Y yo decía Como esta vaina Para mí no es Pero realmente En los labios Queda muy Muy bonito Me sorprendió Anonadada Atónita Atónita El color negro Tan profundo La punta Como deja que Hagas la punta Que hagas El delineado Grueso Que la línea Quede bien Definida O sea Me encantó De verdad Este también Súper 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 Recomendadísimo No sé cuánto dure Pero pues vamos a irlo Probando Paulatinamente Y pues para terminar Así ya de final Final Que no son precisamente Productos de maquillaje Si no son Los otros dos productos Con efecto guau Que traía Este Para secar En este momento Pues no lo utilicé Para el delineador Porque además Me pareció que secaba Súper Súper rápido Pero Pero este Ahí para Para la secación Me parece Que está Súper chévere Además de que no maneja Pila Sino que es De Y este Te demostró A pesar de no tener Ni siquiera El agua caliente Ni nada Las instrucciones Que esto tiene Pues que este pañito Pues funciona Acuérdense que Quitó al principio Del video Lo que había hecho De los swatches Y bueno Definitivamente Le voy a hacer Una reseña De un minuto A este Porque Si está como buena La vaina De hecho Yo creo que le voy a hacer Acá para YouTube Un Versus De Makeup Eraser Y este Pañito Para ver Mi amor Como funciona La vaina Porque Lo que les digo El Makeup Eraser Barato no es Pero este Me pareció que Bien Asequible Para todo Y pues bueno Mis amores Espero que les haya Encantado Este video Acá les estoy mostrando Nuevamente Mi maquillaje Con cada Uno de los detalles Siento que Obviamente Con unas pestañas Postizas Pues se vería Potencializado A la 500.000 Pero dadas El caso de que Ahí no venían Pestañas postizas Las que tenía No tienen pegante Y de todas maneras Necesitamos probar Las pestañinas Pues me gustó Me gustó Yo siento que A pesar de que A muchos nos guste O no nos gusten Las pestañas postizas Pues la gran mayoría No las usamos Y pues A esta caja misteriosa Le doy Un 7 de 10 Porque Hubiera sido más chévere Que no hubiera traído Tantas pestañinas Hubiera sido más chévere Que las pestañinas Si dieran un poco más Pero en realidad No nos hizo quedar mal Muy 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 buena caja Felicitaciones Felicitaciones A Camila Orrego Por su proyecto Y mis amores Nos vemos En un próximo Vídeo Besos vuelan Para todas Las quiero mucho Y chao